Buenos días, bienvenidos a Bracken Books. Pocas veces sucede que la crítica y el público se pongan de acuerdo en recomendar una novela o en venderla como churros. Pues ese es el caso del libro que traemos hoy al programa, Feria, de Anaíri Simón. Este pequeño novelita, que bueno, no es una novela, es un ensayo autobiográfico en verdad, ya va por su cuarta edición y bueno, siendo todo un mesito de ventas, lo podréis ver en casi todas las librerías. ¿Y por qué? Pues bueno, porque es un libro bastante especial, hay que reconocer que merece la pena. Así que bueno, hoy lo traemos al programa y comentaremos a otros de sus pros y contras, como hacemos siempre. Quedaos y a descubrir más sobre Feria, de Anaíri Simón. Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas, es su mejor secreto. ¿Por qué lo leí? Y pequeña descripción del libro. Cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas, es como un largo eco. No conocía la existencia de este libro, y menos aún de su autora, Anaíri Simón. Pero una tarde estaba escuchando el programa de La Contracrónica, que dirige y crea de forma más bien artesanal Fernando Díaz Villanueva, y este aquí que el programa era una entrevista a esta muchacha de autora, y me pareció interesante cómo hablaba y sobre todo lo que contaba. Así que decidí darme una oportunidad más con la literatura de gente de mi edad, y pasé por el FNAC para comprármelo. Feria es un libro que podríamos ubicar en el género del ensayo de memorias, pero bueno, claro, no deja de ser curioso que estemos hablando de un libro de memorias, con una autora de menos de 30 años cuando lo escribió. No es por tanto una novela, aunque para los amantes de este género yo creo que no quedarán desencantados, pues se lee muy bien y no es un ensayo de ideas y reflexiones así como muy densas, sino más bien un compendio de sucesos y reflexiones que estimulan a la autora a raíz de esos sucesos. Es un libro breve, se puede leer en poco rato, apenas si tiene 220 páginas, y está editado por Círculo de Tiza, que es una editorial para mí totalmente desconocida también hasta ahora, pero que viendo el formato y los títulos que tienen publicados, pues bueno, no descarto convertir en una de mis editoriales favoritas, pues mezcla ensayo y novelas, y un poco raro y contemporáneo y gente clásica, más conocida. El libro es de finales de 2020, por lo que está aún de máxima actualidad y será extremadamente fácil de encontrar en todas las librerías. Además, creo que se está vendiendo como churros. A lo largo del programa trataremos de desentrañar por qué. Pues bien, de momento solo resta decir que lo tenemos por 19,95 céntimos en Amazon. Bueno, vamos, por 20 euros. Eso sí, tapa blanda. No veo edición digital. Bueno, curioso. Así que vamos adelante con el programa. ¿Qué sabemos del autor? Ana Iris Simón, nacida en Campo de Criptana, un pueblo de la mancha, en el año 1991. Es decir, que aquí la colega es un año más joven que yo y parece que tiene mucho más que decir, con mucha más profundidad y perspicacia que la que yo tengo. Siempre pensé que las actividades dedicadas a la mente tienen cierta necesidad de tiempo, de evolución, de que vaya calando algo en la vida y que solo así se va adquiriendo poco a poco esa visión o lo que sea. Y que luego, pues, con esa visión es cuando se puede escribir buena literatura o tener buenas reflexiones. Pero bueno, Ana Iris me demuestra que se puede tener menos de 30 años y ojos de viejo. Bueno, no sé, quizá esta es una reflexión absurda y yo creo que la propia autora me diría que no, que amar es reconocer y que la mirada de los niños es potente y perspicaz. Así que bueno, no sé, lo que sí sé es que tras leer Feria, tras ver un par de vídeos suyos en YouTube con charlas e intervenciones de esta muchacha, tengo muchas más ganas de leer más y más sobre ella y bueno, más que sobre ella de lo que tenga que contar, ¿no? De su forma de ver el mundo. Es una periodista y una escritora de casta. Así que bueno, esto es lo que tengo que decir, que ya es mucho. Así que pasemos a su texto, que es lo que nos reúne aquí. La primera cita del ensayo es la que sigue. Limpiando. En el carrete del móvil me he encontrado una foto de la comida de Julio en la que aparece un rincón del corral de casa de mis abuelos. Es el de la ventana que da la cocina. Una habitación en la que solo hay una chimenea, una lavadora, tres o cuatro perolos colgados al lado de una airera de guindillas secándose. Dos estanterías llenas de tomate y pisto al baño María y a veces sarmientos para hacer lumbre. Si alguna vez alguien me pregunta a qué huele España, responderé que a esa habitación, a la cocinilla, que cuando estaba mi abuela, también olía a veces al jabón que hacía ella. Breve sinopsis de la obra. De que va en dos frases. Feria es un recuerdo, un ensayo y una elegía a la muerte de una España, la tradicional y castiza, que está por morir si es que no lo ha hecho ya. Es también Feria un compendio familiar, casi una ventana a la familia de esta muchacha de Anaer y Simón, que nos narra y cuenta las venencias y desavenencias de los Simones, es decir, de la familia de su padre y por otra parte de la familia de su madre, feriantes que recorren la Españita en carro mato de feria en feria. Es un relato, una narración de impagable magia y realismo, que no de realismo mágico, y es que en feria se funde la realidad de dormir en un carro mato de feriantes con el miedo a estar desaprovechando la vida o la incomprensión del mundo moderno. Este mundo moderno donde tenemos lujos sin igual, pero renunciamos, o nos hacen renunciar, o renunciamos porque nos lo ponen fácil, vete tú a saber, a las cosas sencillas y naturales de la vida, como fundar una familia o tener una casa normal en la que vivir y una comunidad que nos proteja. Una reflexión continua es este libro, feria, donde conoceremos al padre comunista, a los abuelos, a la madre díscola y un tanto desapegada, en fin, los pequeños detalles que permiten conocer a una persona, pues en un libro escrito por esa persona, desde luego muy interesante. Cosas buenas y positivas Estoy aquí de noche grabando esto, y bueno, está lloviendo, así que a lo mejor algún sonido de gotita se introduce en la narración, pero eso no está mal. Hace no mucho vino al programa Panza de Burro, una novela que ha tenido a bien la prensa especializada y la gente en general, aficionada a esto del leer y del comentar, de denominarla literatura de millennial. Así, bueno, esto lo he dicho entre comillas, pero al ser podcast, radio, pues no lo habéis visto. Pues bien, los que ya visteis ese programa recordaréis que no me gustó especialmente, que me pareció algo artificial y algo excesiva, algo sin sustancia, y eso, demasiado artificio, ¿verdad? Dan poca cosa que había que contar. ¿Por qué hablo de panza de burro hoy? Pues porque Feria, de Ana Iris Simón, sí que me parece literatura de millennial, ¿no? O que muestra una generación, de algún modo, entendido, como digo, como literatura escrita por una persona que plenamente se identifica con esta generación, de hecho que trata problemas de esta generación, y bueno, no solo ella, sino al menos sus vivencias sí que lo reflejan. Y es de hecho, yo diría, de lo que va el libro, de la visión de una muchacha que ve que la España de ese mercado tradicional, con animales que huelen a muerto, de tradición, de Feria y de cierto aire cutre, pues se desvanece, se cae, para traernos un país de casas limpias, calles ordenadas y centros comerciales multitudinarios, pues donde se puede comer hamburguesas y disfrutar de ocio y entretenimiento sin esperar a que vuelvan los feriantes una vez al año. Y es un relato que llega al corazón, a mí al menos, porque muestra a las claras el mundo en el que estamos viviendo y también el mundo en el que recordábamos de pequeños. Yo creo que es muy interesante otro aspecto no menor del relato, como es la forma y la manera en que nos dibuja y cuenta Ana Iris la historia familiar, su historia familiar. Son personajes pintorescos, pero que son a la vez personas y que van viviendo situaciones memorables y que enriquecen al lector, como supongo enriquecieron por partida doble, iba a decir, pero infinitamente más a una Ana Iris mientras las iba viviendo y que precisamente en base a esas reflexiones construye este relato. Creo que hay que ser muy valiente para plasmar estas vivencias y sensaciones en un libro y además con el grado sumo de amor con el que lo hace. Y bueno, la lectura se vuelve absolutamente magistral. Me ha gustado mucho, creo que es un libro muy interesante y además me siento muy identificado con la autora en algunos aspectos, en otros para nada. Pero bueno, es que así es la vida, no se puede estar plenamente identificado con alguien. Esa charla con sus amigos y compañeros de piso hablando de si ellos viven mejor o peor que sus padres, de si es preferible tener un móvil, viajar por todo el mundo y vivir la vida sin ataduras del siglo XXI, a tener un chalet e hijos a los veintipocos, que es cuando hay que tenerlos, pues bueno, es una duda, es una reflexión que yo mismo he tenido más de una vez. Y bueno, en fin, verlo plasmado en este libro, pues hace que me guste mucho, me ha llegado y lo estoy recomendando bastante, así que a vosotros también os lo recomiendo. Y cosas negativas. Pues mira, al principio la verdad es que no me estaba gustando nada. Demasiado errático y demasiado personal. Claro, empiezas leyendo y de pronto te comienza a contar cosas de su familia y uno siente quizá algo de pudor o qué sé yo, como si fuera excesivo, como si no hiciera falta acercarse tanto a la vida de otra persona así de primeras. Pero lo cierto es que pronto esa sensación se desvanece y bueno, se acaba pronto entrando en la dinámica que propone Anairi Simón. Otra cosa que no me ha gustado, aunque aquí sé que para gustos los colores, es que es un poco naif o cursi en algunas de sus partes. Por ejemplo, cuando habla de Kriptana y de los molinos y del viento de la mancha que forja la personalidad de las gentes. Pero bueno, eso, en fin. O cuando nos cuenta con excesivo gusto por los detalles grotescos en algunas situaciones en las que no voy a entrar, por no hacer tan poco spoiler. Bueno, pues yo en esas partes perdía un poco el hilo y las leía más rápido. Por así decir, finalmente el tercer punto negativo, o que menos me ha gustado, es la estructura. No es que esté... bueno, no está ordenado cronológicamente y bueno, no pasa nada porque incluso yo diría que aporta interés y hace que el lector tenga que estar más despierto, más pendiente de lo que le están contando para ir uniendo una cosa con la otra. Pero bueno, la verdad es que hay algunos momentos en los que mezcla épocas y personas y primos y primas que probablemente para Anairis está cristalino quién es quién, pero para uno que lo lee de nuevas, pues bueno, yo caray. Es que apenas si sé quiénes son mis primos segundos, imagínate los de Anairis. No sé, en fin, que esto me liaba un poco. Pero vamos, que estamos viendo que son puntos absolutamente menores, casi anecdóticos y sin demasiada importancia. Porque bueno, Feria, de Anairis Simón, es un buen libro en general y yo creo que si lo leéis vais a disfrutar haciéndolo y os lo recomiendo vivamente. Especialmente si tenéis entre 25 y 30 y pocos años o si habéis tenido que emigrar del pueblo a la gran ciudad y en fin, creo que os vais a sentir bastante identificados. Vamos pues con la segunda cita de la obra y de las más bonitas, que dice del siguiente modo. Fue aquel día cuando me di cuenta de que mi padre vivía en los relatos, en las historias que me contaba pero sobre todo en las que se contaba a sí mismo y eso que lo que me estaba contando ese día era verdad porque aquello era la mancha pero es que aún cuando era inventado lo que contaba mi padre siempre a verdad de algún modo. Bueno, no soy una persona que lea demasiados ensayos personales, autobiográficos o libros de memorias en general pero sí que recuerdo uno que me ha recordado bastante a Feria y bueno, es sin embargo una obra escrita hace ya muchos años y que precisamente el autor lo que recuerda es una España totalmente distinta. De hecho, recuerda justo esa España que en Feria se nos narra su defunción, la de un país tradicional, antiguo, medio cutre. El libro en cuestión se titula Días felices en Arguelles y es un libro de barrio, de memorias del escritor célebre en su tiempo aunque ya cada vez más y más desconocido Paco Umbral y como el título nos cuenta, llevará al lector a la niñez y adolescencia del joven futuro escritor en un barrio castizo y tradicional del Madrid de la posguerra como es el barrio de Arguelles que además fue muy golpeado por la guerra. Este libro, del que tampoco es que aguarden muchos recuerdos sí que me hizo pensar en la infancia y en la vida de los autores y es que muchas veces esta vida, especialmente la que se vive cuando se es un niño, especialmente las pequeñas cosas es aquello que precede a la obra y que marca al escritor de un modo innegable. Espero, desde luego que lo espero, que ese sea el caso de Anaer y Simón como lo fue el de Paco Umbral en su día y que así cuando tengamos una nueva novela o un nuevo ensayo de esta muchacha, de esta periodista, podamos disfrutarlo con conocimiento de causa. Bueno, espero que leáis el libro, Feria, porque la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo pero vamos a ir concluyendo ya el programa. Como siempre, dadle a like si os ha gustado comentad si lo habéis leído y si os ha gustado solo me resta ya emplazaros a un nuevo episodio la semana próxima donde hablaremos de otro libro deseando que estéis muy bien y disfrutéis de unas felices lecturas hasta entonces un saludo